muy buenas amigos de youtube estamos para aquí de vuelta y bueno 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 hoy os traigo en 4k the manishing of ethan carter redux y bueno vamos a hacerlo en 4k 60 fps para que se vean y vamos a hacer gameplays de 20 minutos vamos vamos a ver ethan carter i didn't know but he knew who i was when the police won't help you and the priests don't believe you you call on paul prospero you call on me if you're a kid like ethan you're right plenty do ethan's letter started out just like any other fan mail but soon there were mentions of things no little boy should know about there are places that exist that very few people can see ethan could have drawn a map i hadn't entered red creek valley yet but already i could feel its darkness reaching out for me finding ethan carter wasn't going to be as easy as knocking on his door i was too late for that to find ethan i had to figure out what this place was trying to hide from me wow 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 se ve guapísimo tiene un blur un momento si se puede sube avanzar movimiento borroso venga 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 Hmmmm, venga, que hay ahí, hay un puente, a ver, podemos pasar, a ver, hostia, hmmmm, Ahora veo yo muy, bueno está atravesando las rocas, es un fallo gráfico. Vamos a ir por el camino que nos marcaban antes, mejor vale, por si no hay que ir por aquí, básicamente, vamos a ver, nos llevan por aquí, a las mejores vistas, pero nada, nos vuelven a llevar al puente, vale, 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 perfecto, nos prosigamos. No puedo saltar, eh, va a ir corriendo, porque es muy seguro andar corriendo por aquí. Si no hay que pensar en eso, warnme de no ser confundido por lo que vi aquí. No necesitaba preocuparte, he trabajado doceas de casos, cientos, este sería mi último, ya sabía eso. Vamos a salir, a ver, qué pasa, por qué no te mueves. Asesinato, Occidente, Degüeñal, Marcas, Recientes, Usado, Recientemente. Como que ve donde, donde están las cosas, digamos, vale, necesitamos una manivela entonces. La verdad que el juego es muy bonito, eh. Todo hay que decirlo, en 4K ni os digo. Vamos a inspeccionar El resto del cuerpo El resto de sangre Víctima, arrastrado, arrastrándose Pernas Cortadas No se oye, a ver si supone que está Sangre de él, sangre de él Cráneo fracturado No veo nada No veo nada Bueno, no me enseñan nada. Vamos a bajar por aquí. Ah, ¿qué hay por aquí abajo? Vale, la presa que veíamos antes está aquí. Entonces me estás diciendo que lo que yo necesito está aquí. Mírala, aquí está. Venga. Eh. No salta todavía, vale. Ahí ha parecido que había saltado. Wow, pedazo de roca, eh. Vale. Bueno, primero vamos a ir a por el este. Para el tren con la manivela. Vamos a ver. Vamos a darle un poco de cuerda como las muñequitas. No, sigo sin verlo. No entiendo por qué. Pernas cortadas, cuerda. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos. No, no, no. No, no, no. Para ser un buen conductor de primera, acelera. Vale, no lo dejan más, así que vamos a ver. Acelera, acelera. Para ser conductor de primera, acelera. Piedra, 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 piedra. Terron, terron fresca. Piedra, 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 piedra. Piedra, piedra, piedra. Piedra, piedra. Esta piedra va aquí. ¿Me estoy intentando decir? No sé. Ah, si por aquí, que parece que nos dicen que tenemos que ir por aquí. La verdad es que... uff. Está guapísimo, eh. Parece ser un camino, ¿no? No sé. No sé si tengo que buscar algo por aquí. Esto es interno. Toma lluvia. Toma... Iluminación perrenderizada, chavales. Un momento. Hay una cosa en la imagen que me resulta extraña. ¿Vale? Profundante. ¿Campo? Esto, 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 esto. ¿Por qué me la quitas? Me la quita. Ay, señor. No me deja quitar las opciones. Bueno, da igual. No. 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 Creo que le puedo ver al zona. Tiene. Un astronauta, tío, no tiene sentido. Eh, qué raro, ¿no? No sé. Vamos a ver. No sé. Vamos al espacio. Hostia. Qué guapo. Mola. Mola. Ase es el que tenemos que seguir, ¿no? Si es una sirena, ¿no? Cuando no fuese así, la bestia se alzó sobre sus patas y acudió al lugar donde el fuego aún ardía. A medida que la luna naranja desaparecía, otro tomó su lugar a estar en el azul, una luz brillante y pura azul que la criatura se lo había visto a los bordes de las estrellas. La bestia mostró sus colmillos y el led se desvaneció. Un momento más tarde, la luz volvió a aparecer entre los árboles lejanos. La bestia quería irse a su casa, pero no podía hacer caso. Un amiso de la luz, así que persiguió hasta esto. ¿Vale? Venga. Es la misma, ¿no? Vale, es el mismo texto de antes y este de aquí abajo. ¿Vale? Vale. El coño que lo hay en amarillas, tal, tal. Vale. Vamos a dejarlo a donde estaba. ¿Dónde estamos? Vamos a ir a derechos ahí. Se ve como una parada de tren, ¿no? O de autobús o algo así, no sé. O un puerto. Es de tren. No hay trenes que han pasado aquí por un largo tiempo. Eso fue parte de un patrón. Los grandes piezas de este país fueron tirados, doomed a ser, y luego permanecer, las versiones de ellos mismos. ¿Beréthos todo ese rojo, las cosas se creen? ¿Qué? No. Mmm. por aquí o por el puente, por el puente venga, bueno no es un puente no, creo recordar que no era un puente que era una, ah no coño si que es un puente entonces, es pesar que era una presa, porque el agua no se mueve, así si se mueve, pero muy muy poquito, muy bonito este árbol, wow, una hermosura I've seen every version of people hurting each other, hurting themselves, we blame it on compulsion, selfishness, madness, disapointment of the evil, if you name the thing, you can control it, there are things in this world that cannot be named muy bonito, que pedazo puente eh, wow, pedazo puente, la verdad, flipante vale vamos a subir vamos a subir aqui esto nos llevará a la primera casa que es esta, vamos a ver que hay aqui, se a dio algo, claro texto, invoco al que no tiene huesos, en el vacío el destituto del devalco, si aquel a quien los vientos temen, o díceme, el gran ministro es hacer un pacto contigo para confundir mis enemigos y proteger mis posiciones, usa las puertas de confusión para anular su juicio, sella el camino de confesidad y astucia, y permite entrasolar a aquellos que puedan desternir todo el interior verdadero. No sé, eso no lo entiendo. Vamos a dejarlo en su sitio. ¿Esto no estaba? ¿Paso? Vamos a pasar. ¿Hm? ¿Hm? No, no es la correcta. No, no es la correcta. Esta está bien. Esta también. Vale. Vale, mola. No sé. Era como si estuviéramos haciendo la casa de nuevo. A ver, ¿y qué es esto? Esto parece seguro. No mucho, pero bueno. En estos juegos hay que jugársela. No me dejan. Vale, un ascensor. Para que suben y bajen. Básicamente. Wow. Me hago un que trolagazo, eh. Es que está muy bien. Ah-ha. F**k, dime que esta casa no hay que reconstruirla. Parece un Picasso Por aquí se puede salir Vale, a ver que nos dicen por aquí Entonces hay suelto locos No es mi culpa No quería decir que cualquier cosa sucediera Ha sido muy extraño Pero bueno, vamos a seguir dejándolo por aquí Vale, espero que os haya molado Y Hasta la próxima ¡Gracias!